Una arbitraria orden de captura ha sido generada contra la alcaldesa opositora de Guiwili por supuesto de sacato a la autoridad judicial. El abogado Maynor Curtis explica que se trata de una artimaña del sistema de justicia. El miércoles, cuando de todas maneras hicimos presencia ahí y le informaron a mi sustituto, el doctor Santiago Duarte, que las audiencias de esa judicatura estaban todas canceladas. Se fue también el doctor Duarte a averiguar la atención al público y le dijeron lo mismo y pues nos fuimos tranquilos después de cierto tiempo estar en el juzgado. Y resulta de que ayer nos informa cuando el doctor Duarte quiere hablar con el fiscal porque esto empieza con una demanda laboral. Entonces va a hablar con el fiscal y el fiscal le dice que no quiere hablar con nosotros porque nos secretaron el abandono. Cosa que no hubo, o sea, no se vio a la jueza en la sala 1 que estábamos citados, no se vio nada. Entonces, hoy, ayer en la tarde apareció en el sistema que estaba una orden de captura y hay una violación. En principio la jueza tenía que resolver mi incidente de nulidad. Y en segundo lugar, el código manda expresamente que si el imputado no llega a la audiencia, que no fue el caso porque la alcaldesa estaba en el complejo judicial, pero en caso de que no llegara le dan 24 horas para que justifique su pena de declararle rebeldía o orden de captura. La jueza obvió que la alcaldesa estaba en el complejo judicial, la jueza obvió que hay que darle 24 horas y la jueza obvió de que había que resolver primero el incidente de nulidad porque estamos atacando de nulidad el auto que ella nos manda a convocar para el día a día. Y es que el problema inicia luego que el partido sandinista perdiera el poder de la alcaldía en 2017. En ese entonces, trabajadores afines al gobierno demandaron a la municipalidad con millonarios montos que la comuna no pudo asumir de forma inmediata, relata el abogado. Se elevaron los salarios. Por ejemplo, alguien que ganaba 8 mil córdobas lo pone en el contrato que va a ganar 19 mil. Alguien que gana 12 mil lo pone en el contrato que va a ganar 40 mil, para darte ejemplos. Y luego, en enero, que hay nuevos cambios, despiden a esas personas, no sé cuáles son las causales, y estas presentan una demanda. La demanda al final es ganada por los trabajadores, y luego ordena que la alcaldía les pague en seis meses un poco más de 12 millones de Córdoba. Como no lo hacen en ese plazo, entonces les viene una multa de un porcentaje, creo que es el 30%, y la suma de la demanda suma a un poco más de 16 millones de Córdoba. Y tienes que ver algo importante en esto. Es que la liquidación, por ejemplo, de una sola persona andaba por un millón 600 mil, cuando de acuerdo a la ley solamente le tocaban 99 mil Córdoba. Y fue de casi un millón 600 mil Córdoba. Y otra cosa importante es que la alcaldía, el año pasado, solamente recibió de los desembolsos que hace el gobierno nacional que les envía, solamente recibió un poco menos de 800 mil Córdobas. Comparado con el año 2017, cuando el gobierno era el alcalde del Frente, recibieron 96 millones de Córdoba. Marcos Medina, Noticias 12.